Familia, tenemos nuevas noticias. La V56 para dispositivos MetaQuest, Quest 2 y Quest Pro ya está aquí. Y sí, no os hablo del canal público de pruebas ni nada, os hablo de la versión estable. Ya ha sido anunciada y empezará a llegar a nuestros dispositivos en breve. Y lo cierto es que trae unas características bastante interesantes que creo que son de obligado cumplimiento que las conozcáis. Porque algunas pueden cambiar por completo la forma en la que utilizamos el dispositivo. Desde mejoras en el hand tracking a todo el tema de batería y unas actualizaciones muy interesantes para poder actualizar el dispositivo incluso cuando esté apagado. Así que no os perdáis nada de este vídeo porque está el tema que te quema. Pero lo que sí que te tiene que dar claro es una cosa y es el mensaje de nuestro sponsor. En la página web de Instant Gaming vais a poder comprar todo tipo de juegos para cualquier plataforma, incluso realidad virtual con un montón de ofertas y de forma muy segura. Yo particularmente lo uso mucho para comprar las tarjetas de Playstation Network donde están muchísimo más baratas. Y no solamente eso, en PC vais a encontrar ofertas para monitor y realidad virtual. Ya sea Playstation, PC, Nintendo Switch o Xbox. Echarle un vistazo al enlace que os dejo en el cajón de información para ver sus ofertas y apoyar el canal. Y bueno familia, ya estamos aquí de nuevo con la V56. Ya sé que muchos de vosotros todavía no habéis recibido ni siquiera la V55. Pero es que tenéis que saber, porque ya lo he explicado muchas veces y en todos los vídeos, que las actualizaciones son de forma gradual, automática y que vosotros no podéis controlarlas. Existen algunos métodos para forzarlas y demás historias pero yo no os lo recomendaría. Pero que sepáis que el sistema funciona así para tener un control de daños. Esto quiere decir que la empresa en el momento en el que empieza a actualizar los dispositivos por oleadas y detecta que hay algún problema, normalmente paralizan esa actualización. Y por ese motivo hay veces que a lo mejor vosotros todavía vais algunos por la V54, hay otros que estáis en la V55 y habrá gente que ya hoy mismo tendrá la V56. Así que no os desesperéis porque poco a poco irá llegando. Y además, una cosa también muy importante. Y es que incluso aunque se hable de todas estas características y os diga que está en la V56, no tienen por qué estar desbloqueadas tampoco. Esto quiere decir que a lo mejor yo que sé, el Handtracking 2.2 que se va a presentar en esta actualización, a lo mejor vosotros todavía no lo tenéis disponible. Porque también se va haciendo de forma gradual. Así que ojo, ojito, gente, con todo esto que al final siempre me lo estáis preguntando en los comentarios. Y eso os pasa por ver los vídeos a 2X, que no os enteráis de nada. Pero ya fuera de bromas, vamos a empezar con lo que se supone que trae esta actualización, que son bastantes cositas. De lo primero que vamos a hablar son de las que son un poquito menos interesantes o por lo menos que no le veo yo tanta chicha como al resto. Vamos a tener una nueva notificación de alerta por baja batería. Es decir, que si estamos jugando y de repente empezamos a tener poca batería, vamos a tener una nueva notificación que nos va a ayudar a saber que se nos está acabando la batería. Hasta ahora esto funcionaba decentemente, en mi caso con las Quest Pro la verdad que nunca ha funcionado bien. Cada vez que me dice que se va a agotar, se agota y se apaga el visor. Pero ahora vendrá con una nueva advertencia que no sé exactamente cómo será ni tampoco lo han detallado. Así que estaremos expectantes para ver cuál es exactamente esta nueva mejora. Lo que sí que vamos a saber a partir de ahora es que si tenemos nuestras Quest apagadas y nos las ponemos, vamos a poder ver exactamente cuánta batería tiene el dispositivo. Esto puede ser útil porque a lo mejor la noche anterior has apagado el dispositivo y no sabes exactamente por la mañana cuánta batería te queda. Pues te las pones y te va a decir exactamente cuánto. Hasta ahora esto era muy sencillo, le dabas un toquecito al botón de encendido y apagado y de repente aparecía una pila y te decía exactamente la batería. Entiendo que ahora, aunque tampoco lo han detallado, esto se va a hacer de forma automática. Pero ya veremos cuando salte la V56 realmente cómo funciona. Una de las características que yo ya creo que empiezan a ser bastante interesantes es que cuando el dispositivo esté apagado, se va a actualizar automáticamente. Hasta ahora era de obligado cumplimiento que si querías tener las últimas actualizaciones, tanto de juegos como del propio sistema, etc, 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 tenías que tenerlas conectadas a la corriente y encendidas. Esto hay mucha gente que le da un poquito de miedo. Yo ya os tengo que decir que desde que tengo las primeras Quest jamás en la vida las he apagado. Siempre las he dejado encendidas en stand-by o conectadas a la corriente. Y nunca jamás en mi vida he tenido ningún problema. Pues ahora, para aquellas personas que sean un poquito más tiquismiquis con esto y las dejen apagadas, que sepáis que el dispositivo se va a encender y va a hacer todas las actualizaciones que correspondan. Independientemente de que tú las hayas apagado o no. Muchos a lo mejor ya empezarán con todo el tema de la privacidad, es que nos van a escuchar, nos van a ver con las cámaras. Bueno, en teoría acaban de comentar también que ese acceso no se va a tener a no ser que tú te pongas el dispositivo y lo enciendas. Así que no deberíais de tener ningún problema con este asunto. Pero bueno, ya se sabe, como Facebook es Facebook y si tiene ya el San Benito, pues vete a saber Dios. Además de actualizarse las aplicaciones y el propio sistema operativo con este método, también se va a hacer una copia de seguridad de las partidas guardadas en la nube. Así que yo creo que es un win-win, porque la verdad, muchas veces te quitas el dispositivo y cuando te lo vuelves a poner, no sabes si está actualizado, no sabes si tienes una actualización pendiente, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ya veremos exactamente cómo funciona, porque la verdad puede ser muy interesante. Eso sí, si te lo pones justo cuando se está haciendo, vas a ver un carterito indicándote que se está haciendo todo este mantenimiento. Otra opción experimental es que vamos a poder hacer retransmisiones en vivo directamente en Facebook, aunque particularmente hubiera preferido que lo hicieran en Twitch. No entiendo ningún sentido en seguir haciéndolo en Facebook, si Facebook ya está muerto. Señor Mark Zuckerberg, escúcheme, denos soportes para poder hacer transmisiones en directo en Twitch, por favor. Otra de las mejoras las incorporan con el tema de la llamada y es que ahora cuando hagamos una llamada a varia gente vamos a tener un hilo de conversación. Es decir, toda esa gente con la que estás hablando van a estar metidas en un mismo hilo donde van a poder intercambiar palabritas por escrito. Además de eso, también nos va a permitir realizar llamadas uno a uno directamente desde ese propio hilo o hacer de nuevo una rellamada a todos los miembros que forman parte de esa conversación. Todo esto es una mejora del canal chat y fiestas que tiene el dispositivo para intentar mejorar todo el tema del multijugador. Así que lo veo bastante interesante. Una de las cosas que hablamos en un vídeo de noticias, por si no lo visteis veros los vídeos de noticias, porque ahí hablamos de rumores y de muchas cositas, es que se iban a activar un tema de subtítulos totalmente automático. Y precisamente en esta V56 pues lo han activado, pero en principio solamente va a ser para determinadas aplicaciones, lo que nos va a ayudar a que se haga una transcripción automática de lo que se está diciendo en texto. Esto es una opción de accesibilidad que creo que puede ser muy interesante, pues sobre todo para personas que tengan problemas de audición. Pero yo lo veo mucho más allá, porque si el día de mañana es capaz de ofrecer un sistema de transcripción, ya no solamente a texto, sino también de traducción, no vamos a tener ninguna barrera con el idioma. Ya sea en juegos sociales o incluso en los propios juegos del sistema, vamos a decir, juegos normales. Así que súper interesante esta opción si terminan por expandirla mucho más. Que sepáis que también como una nueva mejora de accesibilidad vamos a poder reasignar prácticamente todos los botones que tenemos en nuestros Oculus Touch. Y de esta forma intercambiar si queremos el gatillo con el grip, si queremos el A con el B, con el X, el Z y su puñetera madre. Así que vamos a poder cambiarlo donde queramos y como queramos. Imagino que de nuevo otra vez pues un tema de accesibilidad, pues si a alguien le falta algún dedito o lo que sea. Para los usuarios de las Quest Pro tenemos buenas noticias y es que por fin acaban de activar el local dimming en local. Lo tenemos en las opciones experimentales. Esto va a querer decir que en cualquier momento me puedo ir a las opciones experimentales y activar allí el local dimming. Y empezar a tener un mayor contraste y unos negros más negros en todas las aplicaciones que se están ejecutando en las Quest Pro. Esta era una función que venía desactivada de fábrica y que era el desarrollador el encargado de activarla cuando fuera necesario. Se suponía que era por un sobrecoste de la CPU y demás historias. Es muy posible que gracias a la mejora de rendimiento que tuvimos en la V55 ya no sea necesario que sea el propio desarrollador el que sea el que tenga que activarlo. Sino que seamos nosotros mismos desde el panel de control, que eso es una maravilla. Y de esta forma, aunque el dispositivo como podéis ver en el último vídeo de noticias parece ser que ya no se va a vender en cuanto se acaben las existencias y los materiales para crearlas, lo van a dejar súper completito para que todo el mundo podamos disfrutar de ellas, sobre todo en los que las tenemos. Así que de nuevo, punto positivo para Meta, ya solamente me falta que me activen el FOVATR y ya lo bordan del todo. Una de las características más interesantes que habíamos visto en el PTC y que hablamos también en un vídeo de noticias de hace un par de semanas, era precisamente que íbamos a tener un teclado deslizable como lo tenemos en los dispositivos Android y Apple, que simplemente vas deslizando el dedo y vas escribiendo sin ningún tipo de problema. Pues parece ser que esta nueva función ha llegado ya también con la V56 estable. Creo que esto puede ser una total genialidad porque sin duda alguna una de las cosas más complicadas que tenemos actualmente en realidad virtual es escribir con un teclado virtual. Así que un win-win para todos aquellos que también escriben por chat dentro del propio dispositivo. Como actualización chorra para muchos de los que grabamos y que realmente nos puede parecer una buena idea, es que ahora cuando le demos a cámara y le demos a grabar la partida, vamos a poder dejar de forma predeterminada que grabe el micrófono o no. Esto es algo que de forma predeterminada precisamente viene como off y ahora ya vamos a poder elegir si lo queremos off o si lo queremos on. Y de esta forma no tener que estar haciendo pues siempre lo mismo, es decir, eligiendo si lo queremos activo, si lo queremos desactivado, etc. Sinceramente me parece una chorrada, pero parece ser que fue una de las cosas que pidieron en uno de los foros de meta y le han dado por hacerla. Así que como sería algo fácil, pues lo han hecho. Tenemos nuevas mejoras en las notificaciones. A partir de ahora tendremos una opción de tres puntitos en cada notificación donde podremos tomar todo tipo de acciones. Y además todas las notificaciones que pertenezcan a la misma aplicación o al mismo sistema se van a agrupar en una misma. Y de esta forma pues tenerlo todo un poquito más organizado. Y por último, una de las que creo que son las mejores mejoras que hay en la V56. Y es que se han actualizado el hand tracking al 2.2. Con esta nueva actualización del hand tracking vamos a tener hasta un 40% de reducción de latencia. Básicamente estamos reduciendo a la mitad toda la latencia que tenemos actualmente en el dispositivo. Lo cual nos puede dar una de las mejores experiencias a nivel hand tracking que puede haber en realidad virtual. Y además también han mejorado todo el tema de movimientos rápidos hasta en un 75%. Teóricamente con estos nuevos porcentajes y estas nuevas mejoras podríamos empezar a utilizar nuestras manos directamente en los juegos. De hecho en el propio vídeo que estáis viendo se puede ver perfectamente como hay gente que está utilizando esto directamente para aplicaciones como boxeo o cualquier cosa de estas. Y el que no tengamos que utilizar los mandos para determinadas experiencias puede ser algo muy bueno y muy positivo. Porque no todo el mundo está acostumbrado a utilizar este tipo de controladores. Así que si poco a poco se va integrando este sistema en diferentes juegos. El día de mañana vamos a poder utilizar muchas aplicaciones y muchos juegos simplemente con nuestras manitas. Y de esta forma ir evolucionando toda esta tecnología para que llegue a muchísima más gente. Que por cierto una de las cosas más interesantes que ha enseñado el señor Bosworth en Twitter puede que llegue en las futuras actualizaciones. Porque en esta V56 no ha sido integrado y es el multimodal. El poder utilizar un mando, un mando y una mano, las dos manos o los dos mandos de una forma totalmente natural y sin ninguna historia. Creo que es una verdadera revolución y hará que todo esto cobre mucho más sentido. Así que ya veremos qué es lo que ocurre cuando se vayan lanzando las Quest 3 porque esto puede cambiar de una forma radical. Que por cierto si has llegado hasta aquí suscríbete al canal Hombre de Cántaro que siempre te traigo la información de primera mano. Así que nada familia este es el vídeo de la V56. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Muchas gracias por los likes, por compartir el vídeo, por dejar comentarios, por haceros miembros del canal de YouTube. Y también por haceros Patreon porque gracias a todos vosotros todo esto es posible. Y como siempre os digo nos vemos en el próximo vídeo. Que por cierto si quieres saber qué es lo que le va a pasar a las Quest Pro te recomiendo que le eches un vistazo a este vídeo. Porque la verdad está el tema que te quema.